Tenemos una invitada de lujo la semana que viene, el jueves que viene, y tenemos listo un video, vamos a ver de quién se trata, rueda o video. No se pueden perder a Judith. Esta excelente actriz que interpreta a este super personaje, Magdalena La Pelúa, no se la pueden perder el próximo jueves aquí en Biografía Urbana.